Buenas noches chicos Buenas noches chicos Vamos a ver como esta ese cuello Ya Mira, tu vas a repetir los movimientos que yo vaya haciendo Ya Deja los manitos tranquila Y haces esto Atrás La otra oreja de la hombra Todo bien Que tal, eso duele No Estás estupendamente bien Así que oficialmente la voy a dar de alta hoy día Bueno Gracias Doki Chau Que le vaya bien, cuídese Si